Y a su nombre El Señor Jesús es nuestro caprichal Él es nuestro abogado Él es fiel y verdadero Y su nombre es el verbo de Dios Él es fin y fiel fin El año fue la humedad Y a su nombre Aleluya Jesús El Señor Jesús es mi capitán Él viene en su camello blanco El Señor Jesús es mi capitán Él viene en su camello blanco Viene el caballero a la gran batalla Con la encuesta al cielo El caballo es blanco Viene el caballero a la gran batalla Con la encuesta al cielo Con la encuesta al cielo El caballo es blanco Él se llama fiel y verdadero Y su nombre es el verbo de Dios Y su nombre es el verbo de Dios Él se llama fiel y verdadero Y su nombre es el verbo de Dios De su boca sale una gran espada Es palabra pura con toda justicia De su boca sale una gran espada Es palabra pura con toda justicia Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús Digno de su prueba Alabanza eres tu padre Dios poderoso y admirable Eres tu Jesús Y su nombre Y su nombre ¿A quién no lo vemos? Aleluya El santo eres Jesús Bendito sea tu nombre El Señor Jesús El Señor Jesús Es mi capitán Él viene en su caballo blanco El Señor Jesús Es mi capitán Él viene en su caballo blanco Viene en su caballo blanco A la gran batalla Con las puestas de cielo Y caballo blanco Viene en su caballo blanco A la gran batalla Con las puestas de cielo Y caballo blanco Ayúdanos Ayúdanos Señor A no perdernos de tu caballo A no alejarnos de ti Señor Ayúdanos Padre Toma mi mano y mi suerte Señor Dile Señor Dile Señor Yo te guiará No te alejes de Cristo Dile Señor Dile Señor Ya te guardará No te alejes de Cristo Ante para Antecristota Rosario, pas y mata Ante para Antecristota Rosario, pas y mata Ante para Antecristota Adelúe a Jesús A mí te apoya en esta actitud A una capa, picha, mancha, señalista, fuerza A su nombre ¿Quién vive con gritos de júmina? A ver, no necesitan esas pasitas para Dios A ver, pueblo No te alejes de Cristo Día y noche te guardaré No te alejes de Cristo Alámalo en esta mañana, pueblo Glorificará el Señor Bendito sea tu nombre, Jesús Y a su nombre Y a su nombre ¿Quién vive? Ante para Antecristota Ante para Antecristota Ante para Ante para Ante para Urusaru Ante para Miami Uruusaru Urusaru ¡A su nombre!